La novia, por favor, al novia aquí adelante, y la novia pues ahí esperando en el momento. ¿Cuántos albastos albastos? ¡A vos de mano! ¡A su novia, hermano! ¡Llevole a Dios! Y donde es tú, el Señor de mi vida, pues con sangre y tu mismanidad me compraste. Solo soy un simple siervo que obedece a su Señor, el dueño de mi bendición. Señor, porque eres tú, el Señor de mi vida, con su sangre y su mismanidad me compraste. Solo soy un simple siervo que obedece a su Señor, el dueño de mi bendición. Señor, nada mejor que tu decisión. Pues no me enseña a esperar, para siempre creer en tus promesas. He aprendido a confiar, y aunque hoy no lo entiendan. Has tratado de dos trangos el camino, con mucha paciencia, en mis presiones. Señor, me has mostrado el sendero de la perfección, porque eres tú, el Señor de mi vida, ¡Vamos a ver dónde es la perfección! Pues conquistarte y conquistarte y alfonarte, ¡Oh, Dios! Un simple siervo que obedece a su Señor, el dueño de mi bendición.